¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Marta Peñate. Como sabéis, Alejandro Nieto ha sufrido un robo, tanto él como su novia, como su hijo, tenían pertenencias en el vehículo de él, le han roto el coche según él, no sabemos exactamente a qué se refiere, me imagino que se referirá a que le han roto el cristal, le han abierto el maletero y le han quitado pues todas las pertenencias que tenía, ¿vale? Bueno, él ha enumerado la cantidad de cosas que le han robado, incluso en el vídeo de hoy vamos a ver cosas nuevas porque hace pocas y poquitas horas ha vuelto a subir más información al respecto, Tania, su novia también ha subido información al respecto a sus seguidores de exactamente qué es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, y Marta Peñate que ayer pues dice, parece ser que no quiso hablar del tema, no estaba para subir nada a redes, pero ya hoy sí ha, bueno, emitido una especie de comunicado a toda esa gente que incluso se está riendo de Alejandro Nieto por lo que le ha pasado con el karma, no sé qué karma, cuando él no ha hecho, no creo que él haya hecho nada malo como para recibir algo malo, ¿no? No sé la gente cómo se toma estas cosas, incluso os digo más, el hecho de que a mí no me guste el concurso de Sofía Suescún, yo jamás me reiría de, es el karma, no, 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 una cosa es que no me haya gustado su reality, que haya sido un poco sucia, con Marta Peñate, con Olga, con tal y con cual, y otra cosa es que yo le des el mal, por supuesto que no, pues a ver, vamos a ser un poco coherentes, ¿no? Que una cosa no quita a la otra, ¿vale? Así que nada, si os parece vamos a ver qué es lo que ha dicho Marta Peñate al respecto, que fue quien acogió a Alejandro Nieto, a Tania y al hijo de Alejandro Nieto. Porque nada, porque tuve un día horrible, había quedado por la tarde con Alejandro, con Tania y con el hijo de Alejandro para ir a cenar, y me llamó al mediodía diciéndome que le habían destrozado el coche, que se habían llevado todo lo que había dentro, encima el pobre tenía toda la ropa, todas las maletas, porque había venido a Madrid de Cádiz, y nada, cuando llegó, el hijo llorando a mares, porque le habían quitado su Nintendo, unos recuerdos que tenía, y nada, me meto en redes sociales y la gente riéndose de Alejandro, y que el karma, yo creo que el karma le llegará a toda esa gente, que se alegra del mal ajeno, de verdad. O sea, es increíble, de verdad, ¿alguien se puede reír de esto? De verdad, insisto, no me cae bien Sofía Soskún, la he criticado por su concurso, pero de verdad, no tengo nada en contra de ella, y jamás querría, os estoy haciendo un símil para que me entendáis, ¿no? Yo jamás, o sea, me quedaría igual de chocado que le roben a Alejandro Nieto que a Sofía Soskún, yo no quiero que le pase nada mal a nadie, porque sí, ¿no? Bueno, me explico, o sea, es que es muy chungo, ¿no? Entiendo que tiene que ser frustrante saber que ya no solo tu documentación, sino que te han sustraído un montón de pertenencias tuyas, algunas con valor más emocional que económico, ¿no? Buenas de nuevo, chavales, ¿qué tal? Bueno, vamos con Alejandro Nieto y luego vamos con Tania Medina a ver qué le ha dicho a su seguidor. ¿Qué tal? Acabo de llegar a casa, donde me siento seguro. Quiero zajar este tema un poco, la verdad, el robo, hay que mirar para adelante, pero... Joder, tío. Se han llevado mis iPods, se han llevado relojes, gafas, dinero, la Nintendo de mi hijo... O sea, ha sido horrible, tío, horrible, 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 horrible. Tiene toda mi documentación. Que deciros a todos los que me habéis mandado mensajes, muchísimas gracias, que al menos nosotros estamos sanos, que no nos ha pasado nada, que es lo más importante. Total, ¿no? Yo creo que en estos casos, evidentemente entiendo un poco el susto, entiendo que lo haya pasado mal, pero siempre hay que quedarse con lo positivo, ¿no? Cuando sucede alguna desgracia en tu vida, decir, oye, dentro de lo malo no nos ha pasado nada, nosotros estamos sanos... Es un chasco, evidentemente, pero que tiene que... Está, se denuncia, ojalá aparezcan algunas pertenencias, o la documentación que la tienen al suelo y la den a la policía y al menos no tengas que, bueno, darte el trajín de sacar todas las tarjetas, en fin. Y valoro más todavía a mi familia, que es mío y mi Tania. Pero qué desagradable momento, tío, de verdad. Estuve ayer, nos quedamos pedados Moral, y simplemente me quedé en Madrid porque mi hijo tenía el sueño de ver Bernabéu por dentro. Fuimos por la mañana, nada más que nos levantábamos para allá y nada más que vimos lo que es el Bernabéu por dentro, nos hemos tirado para acá, o sea, no tenía, no me apetecía, quería estar en casa, quería sentirme seguro. Una persona que tiene mi documentación, todas mis cosas, tío. Es que, bueno, que nada, que lo he dicho, que hay que mirar para adelante y ya está. Habrá cosas nuevas, viajes nuevos, objetos nuevos, y los recuerdos por si quedarán en mi memoria para los restos de la vida, pero no sé, si veis cualquier cosa, yo qué sé, ayudadme en lo que podáis, que ya lo hacéis con esos mensajes, pero... Bueno, acaba ahí, y pasamos con el mensaje de Tania, ¿vale? Y digo yo, bueno, a ver, Tania, me imagino también como influencer habrá comentado algo, ¿no? En esta historia anterior, por ejemplo, decía lo del piso este, ¿no? Anoche intentamos descansar algo después de lo ocurrido en Morar Apartments, solo gracias por tratarnos con tanto amor siempre, ¿vale? Me imagino, ¿no? Que habrán, son influencers, habrán llegado a algún tipo de acuerdo para quedarse ahí. En un principio estuvieron en casa de Marta, pero querían tener un poco, ¿no? No, no, dejarlo en la intimidad. Al final también van con un niño chico. Entiendo que no estaban cómodos y intentarían quedarse en algún sitio. Y bueno, la promoción, pues, pues me imagino que sería para quedarse ahí a cambio de etiquetarlos y demás, ¿no? Bueno, luego llevamos, dice ella, Tania, la novia de Alejandro Nieto, al peque, al Bernabéu, plan que no queríamos cancelar por él y literal con la misma ropa y lo he puesto porque no tenemos nadita más. Él dijo que le habían robado todo hasta tal punto que no tenía ni siquiera una muda de calzoncillo. O sea, así de explícito fue Alejandro Nieto. Y vamos con este comunicado de Tania. Hola, amores, ya se sabe, pero algunos, algunas me preguntan muy aún preocupados. Nos rompieron el coche y se llevaron absolutamente todo, maletas, bolsos, carteras, cosas personales y con valor, sentimental, etcétera. Poco más puedo decir. Nunca me había pasado, pero ahora que he experimentado algo así, solo puedo decirles que uno se siente completamente al desnudo, es muy desagradable. A esas horas solo puedo desearles que Dios les perdone y que ojalá hagan más bien que mal. Esta semana he visto la maldad muy de cerca y agradezco muy fuerte no pertenecer a ese team. Nunca lo haré. Solo quiero buenas vibras a mi alrededor, así que esto se quedará en una anécdota que hace más fuerte a la familia porque cuando más vemos el daño que quieren hacernos más felices y afortunados, nos sentimos detenernos. Gracias a todos los mensajes y a la vuelta a casa doy señales de vida porque también se llevaron el cargador y estoy sin batería. No lo queda a entender con el mensajito. Y bueno, ha sido llegar y ponerme en la casa del dragón y la preso. Bueno, me imagino que es una serie y eso que se ha puesto las piernas me imagino que tiene que ser, no sé si para masaje o algo así, entiendo, ¿no? Bueno, pues este habría sido el mensaje tanto de Tania, de Alejandro Nieto, actualizando un poco la información y de Marta Peñate que bueno, que ya les llegará el carma a las personas que se han estado riendo, mofándose de Alejandro Nieto, ¿no? Qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? Cuando a alguien le sucede una desgracia, reírte, yo creo que eso, eso, no sé, es bastante feo. No sé, es que no quiero ni pensarlo, ¿no? No sé casi que es peor si robar o reírte de que te han robado. Mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Adiós, un saludo.